Tenemos más información de los famosos aquí en Vegas, Zoom Radio. Ellen DeGeneres terminará su programa de entrevistas de Ellen DeGeneres Show después de 19 años, según se informó este miércoles. DeGeneres discutirá la decisión en el programa del jueves con su invitada Oprah Winfrey, según dijo una publicación de entretenimiento. Cuando eres una persona creativa, necesitas constantemente ser desafiado. Y por muy bueno que seas en ese programa y tan divertido como es, simplemente ya no es un desafío, dijo DeGeneres en la entrevista. Ellen DeGeneres Show debutó en 2003 y ha ganado más de 60 premios semi. El año pasado, tres importantes productores abandonaron el programa y DeGeneres se disculpó después de los informes de un ambiente de trabajo tóxico, prometiendo un nuevo capítulo. ¿Será el que sigue? Te comento en Vegas Radio.